Estoy segura ya has escuchado de este estilo de vida que se llama ayuno intermitente y si tú eres de los que aún no han iniciado y estás un poco confundido o confundida de exactamente cómo debes tú empezar, te invito a que te quedes durante todo este video. Vamos a tocar tres temas, consejos y tips de cómo iniciar, comida que debemos de comer y el ejercicio y así tú podrás disfrutar al máximo de los beneficios del ayuno intermitente, principalmente de la pérdida de grasa o pérdida de peso. Si no me conoces, hola, mi nombre es Maris. En redes sociales me encuentran como MissMSMarisRodríguez en Facebook e Instagram. Ahí les comparto recetas, consejos, motivación y por lo que yo sé tanto del ayuno intermitente es porque hace más de 10 años yo perdí 80 libras siguiendo al pie de la letra del ayuno intermitente 16.8. Ese es el que yo hago y lo más importante es que esto sucedió hace 10 años, o sea que no he ganado ese peso de regreso. Es más, he mejorado mi cuerpo y el ayuno intermitente junto con el ejercicio cambió mi vida por completo. Antes de iniciar quiero pedirte un gran favor. Si le puedes dar me gusta a este video, lo puedes compartir, te puedes suscribir a mi canal ya que traigo contenido nuevo todos los miércoles y esto a mí me sirve muchísimo para que YouTube le enseñe mi contenido y mis videos a muchísimas más personas y así mi mensaje puede llegarle a esos oídos que los necesitan escuchar. Yo lo hago con mucho cariño, me llena de satisfacción y te lo agradecería mucho. Así que comencemos. Como número uno, lo que tú debes de hacer es crear esa ventana en la que tú vas a consumir alimentos. Yo he visto muchos videos y he estudiado bastante el ayuno intermitente y una de las cosas que no se mencionan mucho es de que cuando tú vas a iniciar este nuevo estilo de vida, ya que no es una dieta ni una moda, sino que es simplemente un estilo de vida o una manera de comer diferente, es que debes de empezar despacio. No puedes empezar de una vez de romplón a hacer 16 o 18 horas de ayuno porque tu cuerpo no lo va a aceptar. Ya que estamos acostumbrados, pues unas personas a empezar a comer desde muy temprano, desde las 6 de la mañana, otras personas a comer bastantes comidas durante el día, muchos carbohidratos. Entonces, quiera que no, es un cambio, es un shock para el cuerpo. Entonces, lo que yo recomiendo a todas las personas que me preguntan cómo empezar es que empiecen con 12 horas. Porque después de las 12 horas se reducen los niveles de insulina activando ese mecanismo que el cuerpo tiene que se llama lipólisis o quema de grasa para convertirla en energía. Y es ahí donde se activa esa pues pérdida de grasa para producir energía para todo, para hacer ejercicio, para vivir. El cuerpo necesita energía. Entonces, con 12 horas es suficiente para que tú inicias poco a poco junto con lo que vamos a hablar más adelante que son qué alimentos son los que tú debes de comer. Y un poco de ejercicio es donde vas a ver esa pérdida de grasa o pérdida de peso. También no debes de ser muy estricto o estricta en empezar a consumir alimentos todos los días a la misma hora. Ya que los días varían de día a día y dependiendo lo que estamos haciendo o el estilo de vida que llevamos. Así que lo único que tú tienes que hacer es, por ejemplo, si tú estabas acostumbrada a empezar a comer a las 6 de la mañana, es aguantarte un poquito y empezar a consumir alimentos a las 8 y media de la mañana y terminar de consumirlos a las 8 y media de la noche. Ahí ya tienes una ventana de 12 horas para consumir alimentos. Es suficiente el tiempo y es una buena manera de empezar. Si me vienes siguiendo desde hace algún tiempo, tú sabes de que yo no creo en contar calorías. Entonces, aquí viene el punto número 2 que es que debemos de estar saciados, que debemos de sentirnos llenos. No podemos estar haciendo una dieta de bajas calorías o de comer pocos alimentos durante las 12 horas que vas a comer. Lo que necesitamos es que el cerebro le diga al cuerpo o el cuerpo al cerebro que nosotros nos sentimos saciados. Por eso debemos de comer alimentos que nos satisfagan, que nos satisfagan, eso es una palabra, o que nos llenen durante largos periodos de tiempo para que no sintamos esa hambre, esa necesidad de estar comiendo. Hoy es cuando el cuerpo empieza a antojar cosas como pizza, pasteles, pie, helados, que son alimentos altísimos en azúcar y en carbohidratos refinados que disparan la insulina. Nosotros para perder peso debemos de mantener nuestra insulina baja. Entonces debemos de comer alimentos como por ejemplo, yo consumo proteína en todas las comidas que hago. La proteína la puedes encontrar en el pollo, en la carne, en el salmón, en los huevos. Siempre tienes que tener proteína. Debes de consumir vegetales, especialmente los vegetales verdes como el brócoli, todos los vegetales que sean color verde, la ensalada, las hierbas, el cilantro, el perejil, todo lo verde es súper bueno para el cuerpo. También uno de mis alimentos favoritos es la mantequilla de maní o cualquier mantequilla que venga de los frutos secos, yogur griego, como les dije anteriormente, los huevos, las semillas de chía, la linaza, la canela, la cúrcuma, el ajo, el aceite de oliva, el aguacate. Las grasas buenas combinadas con la proteína son buenísimas para mantener la insulina baja. Las grasas, pero ojo, las grasas buenas es el alimento que más mantiene la insulina baja. Así que es muy importante agregarlo a todas nuestras comidas junto con la proteína y un poquito de carbohidratos, como por ejemplo el huicoy, la papa dulce, el arroz integral, granos como el frijol, las lentejas. Un poquito de agua. Miren este vaso de Starbucks es mi favorito porque este es el ave nacional de Guatemala, el quetzal. Bueno, entonces todos estos alimentos junto con el ayuno de 12 horas que vas a hacer, vas a empezar a ver unos cambios magníficos en tu cuerpo y en la pérdida de grasa. Vamos a dejar atrás esa manera de pensar que teníamos antes, que ya está comprobada que es incorrecta, de que debemos de consumir un montón de pequeños comidas durante el día para acelerar el metabolismo. Eso es erróneo, es un pensamiento del pasado que ya se descubrió que no es beneficial para el cuerpo y vamos a comer lo que cuando tengamos hambre en la ventana que tenemos que comer, comidas saludables que nos llenen, que nos nutran y que no eleven mucho la insulina. ¿Estamos claros ahí? Y como número 3 vamos a hablar del ejercicio. Cuando tú inicies el ayuno intermitente, tu cuerpo le va a tomar como una a dos semanas acostumbrarse a este cambio de no estar recibiendo comida seguido y muchos carbohidratos para usarlos como fuente de energía, sino que le estamos enseñando al cuerpo de que va a buscar su energía en las reservas de grasas del cuerpo. Entonces las primeras dos semanas al cuerpo le va a costar un poquito entender esto y pueda que te sientas un poco de caída o con poca energía. Entonces en estas primeras dos semanas el ejercicio que debemos de hacer es de baja intensidad. Si estabas acostumbrado a correr por largas distancias, tal vez reducir el número de millas o el pace con el que corres. Y seamos bondadosos con nuestro cuerpo en estas dos semanas de adaptación porque van a ver que cuando el cuerpo vea que le está llegando comida buena y que no es que se está muriendo de hambre y empiece a activar la autofagia que es la que repara la mitocondria, donde se produce la energía, después de dos semanas tú vas a ver un aumento en energía que es tú vas a saber cuando tu cuerpo ya está produciendo sus altos niveles de energía y ahí es cuando puedes reanudar tus ejercicios de alta intensidad. Y si tú nunca has hecho ejercicio, las primeras dos semanas del ayuno intermitente no es un buen momento para que inicies con un ejercicio muy extremo. Si quieres solo salir a caminar y darle, como te digo, el tiempo a tu cuerpo para que empiece a producir esas cantidades exageradas de energía porque yo lo he comprobado que el ayuno intermitente produce altos niveles de energía. Espero que les sirvan estos tres consejos, que se decidan a iniciar su vida. Nunca más va a volver a ser igual después de que ustedes ya tengan el ayuno intermitente en la palma de su mano y lo puedan hacer sin ningún problema. No olviden que el próximo miércoles vengo con un nuevo video. Los quiero mucho y les deseo una buena semana.